¡Ahhh! ¡Después de diez mil años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! ¡Ja, ja! Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers Go, go Power Rangers Go, go Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers Go, go Power Rangers Go, go Power Rangers Hoy les ofrecemos Club Ambiente Limpio Ocupen sus lugares, por favor Proyecto de video, Bulg, el mejor hombre del mundo, toma treinta y dos Yo siempre he adorado esta agradable clase ¿Quieren sentarse ya, por favor? Ella es la señorita Appleby, que está ansiosa por verme sentado Realmente es una maestra adorable Ahí no hay buena luz, a la izquierda No, a mi izquierda, a mi izquierda mejor, atrás, atrás Eso es ahí, ahí no No te preocupes Lo editaré Hoy veremos nuestro primer proyecto en video ¿Prini? Mi proyecto en video se llama Problemas de Contaminación en Angel Grove La contaminación se puede encontrar incluso en nuestro hermoso Angel Grove A pesar de toda la atención dirigida sobre el medio ambiente en los últimos años Aún tenemos un problema de basura, aire y agua contaminados La industria pesada, una gran fuente de contaminación, ha tenido progresos recientes Pero todavía hay muchas cosas que deben hacerse Debemos tener cuidado de no destruir el delicado balance de la naturaleza Por el bien de los animales y de nuestro propio mundo Porque si los animales desaparecen, automáticamente lo haremos nosotros El momento para actuar ya llegó Muy buen trabajo, Trini La polución es una gran preocupación para nuestra sociedad Estoy de acuerdo Me preocupan mucho las consecuencias ecológicas de la destrucción de la capa de ozono Lluvia ácida, desforestación y la pérdida de tierras útiles Sí, es cierto ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestra ciudad? Un club ambiente limpio Un día a la semana lo dedicaremos al reciclaje, limpiaremos medios naturales O incluso buscaremos especies en peligro ¿Sí? Cuenta conmigo ¡Suena bien! Desde luego ¡Un club ambiente limpio, eh! ¡Les daremos algo que limpiar! ¡Les enviaré a mi polucornio! ¡El polucornio hará tal caos en su planeta que jamás acabarán de limpiarlo! ¡Scorpina, Goldar! ¡Quiero que se aseguren de que mi plan resulte! ¡Váyanse! ¡Sí! Eso estuvo excelente Pero mira esto No muy práctico, pero ganas por estilo ¿Cómo van? Bien Bien Dos más y acabamos Muy bien Excelente, Billy Gracias Estoy usando una mezcla especial de pintura orgánica pigmentada con varias sustancias naturales Bien Un poco a la izquierda Ahora un poco a la derecha Perfecto Claro Oigan, quiero agradecerles Me están ayudando mucho Hay tantas cosas que reciclar Para eso es el club ambiente limpio Ahora vamos al campo que está junto al parque a recoger basura ¿Quieren? Sí Cuídense, chicos Bulk El mejor chico del mundo Escena cuarenta y dos Entrenar Aquí es donde yo entreno Debo estar en condición Es importante para mí Bulk Prometiste que saldría en esta escena ¿Y quién va a manejar la cámara, bobo? Oye Ernie ¿Nos filmarías entrenando? ¿Ustedes dos entrenando? Solo sostén la cámara Bueno, esto será divertido Quispas, esto es muy triste Miren qué asco Sí Es terrible No entiendo por qué arruinar un sitio tan hermoso Tomaré una muestra de tierra Totalmente contaminada Esta clase de basura no degradable es destructiva para un ecosistema tan frágil Y huele asqueroso Bien, ambiente limpio Es hora de empezar ¡Gracias! 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 Parece que nuestro club sí funciona Parece otro lugar, realmente hubo un cambio sorprendente Esto fue todo un éxito Y divertido también Ahora limpiemos esa sección y después iremos al centro de reciclaje Ya casi es hora Otro plan genial de mi reina Ahora enviaré patrulleros para preparar la llegada del polugorio Esto me hará quedar bien Gracias por su ayuda, bienhechores ¡Bulk! El mejor hombre del mundo Toma 53 Yo solo Lo recogí toda esta basura Ahí está bien, Bull Pero un poco más acá A la derecha Digo, tu derecha ¿Aquí? Tu derecha ¿Atrás, atrás? Eso es ¡Ajá! ¡Sácame de aquí! Sí, gordo ¿Qué clase de gente podría ensuciar así? Contaminantes como esos ¡Cuidado! ¡Atrulleros! Ahora tenemos algo más que riquear ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Ellos! ¡Gracias! Acabamos con ellos Un caballo volador, miren ¡Viene hacia acá! Parece una pesadilla ¡Morfosis, amigos! ¡Mastodonte! ¡Cero, báctilo! ¡Triceratops! ¡Tire colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Power Rangers! ¡Power Rangers, despídense! ¿Están bien? Vamos, debemos defenderlo antes de que contamine todo cuando hay ¿Ahora qué? ¡Toma eso! ¡No! ¡Yo me haré cargo de esos odiosos! ¡Ni siquiera sienten nuestros golpes! Podría ser mi ídolo ¡Los destruiré a todos ustedes junto con su miserable planeta! Así se hace, Polucornio Soy tan mala que hasta me asusto Ese caballo volador es terrible Este monstruo puede resultar difícil de derrotar Billy, ayuda a Alpha con el análisis de la situación mientras instruyo a los demás Sí, señor La información básica ya está por salir ¿Qué sabes del nuevo monstruo, Sordon? Todo es parte del plan más reciente de Rita para destruir a la Tierra Observen el globo visor Rita ha creado este monstruo para cubrir la Tierra de contaminación El Polucornio No podemos permitirlo No Debe haber alguna forma de detenerlo Sí, pero ¿cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alfa! ¿Alfa, estás bien? ¿Te sientes bien? Mi análisis muestra que el Polucornio obtiene sus poderes de su cuerno Buen trabajo, Billy Lo pondré en el globo visor El Polucornio está atacando la planta de reciclaje de ello, ¿no? Debe contaminar su planeta más rápido de lo que puede limpiarlo No puede destruir la fábrica Mórfosis, amigos ¡Mastodonte! ¡Cerodáctilo! ¡Dricérato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Vamos! Encárguense de ellos Sí Yo destruiré ese cuerno ¡Hagámoslo! ¡Limpieza! ¡No! 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 ¡Tengo que buscar la forma de destruir ese cuerno! ¡Acéptalo! ¡Soy demasiado poderoso para ti, infeliz Ranger! ¡Además, tus amigos están perdidos! ¡Un momento! ¡Tengo que acabar de destruir esta planta de reciclaje! ¡Tanto que contaminar y tan poco tiempo! ¡Tus días de contaminar se acabaron, caballo deforme! ¡Voy a regresarte al establo! ¡Se acabó eliento de Smog! ¡Mis amigos necesitan ayuda! ¡Asumo el poder del Dragon Shield! ¡Ah! 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 ¡Pagarán por eso! ¡Quiero que mi unicornio crezca! Bien, amigos. Necesitamos el poder. ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Vivientes tóxicas! ¡Saple! ¿Qué les pareció eso? No nos está haciendo daño. Necesitamos la Power Sword. ¡Ataquen! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Qué jaqueca! No te enfermes, mi reina. Haré que sus Power Rangers nos la apaguen. Acabamos de recibir un boletín. Se nos informa que una vez más los sorprendentes Power Rangers salvaron nuestra ciudad y al resto del mundo de otro de los terribles monstruos de Rita Repulsa. Testigos informan que después de una difícil batalla, los Power Rangers y sus Ours lograron derrotar a la bestia. Justo antes de que atacara el centro de Angel Grove, no se reportan personas lesionadas. ¿Por cuánto más estaremos a salvo de Rita Repulsa y sus terribles monstruos? Nadie lo sabe con esa actitud, pero gracias, Power Rangers, quienquiera que sean. Oigan, tengo más reciclables. ¡Vamos a trabajar! Ya tenemos 500. Te aseguro que este plástico servirá para muchas tarjetas de crédito. Sí, miren todo este papel. Hemos salvado un bosque. ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerda, quieres ayudar. Actúa amable. Diles que has venido a ayudar. Sí, 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 ya sé lo que diré. De acuerdo. ¡Bulk, el mejor gordo del mundo, toma 78! Siempre me ha gustado ayudar con esto del reciclado. ¡Qué inútil! ¡Cuidado, Bulk! ¡Cuidado, Bulk! Te haré pedazos. Espera, 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 espera. Grabando, grabando. Bueno, yo creo que cuando sea posible, todo debería reciclarse. Hoy sí vamos a ver el video de Bulk School. ¿No es así? Bueno... ¡Acabo de editarlo! Esto será muy interesante. Ese será el video ganador. ¿Cómo quedó? Tiene algunos detalles, pero no te preocupes. Yo no tengo nada de clase. ¡Vayan a sentarse ya! Esa señorita Appleby nunca, nunca enseña. Esa señorita Appleby nunca, nunca enseña. ¡Te voy ya! Lo edité, lo edité. Creí que lo había editado. Yo fui quien recogió. Recogí la basura. Creo deberían reciclarse. Voy a golpear el camarón brazo Mótenos que su ardido lo puedo arreglar